¿Qué onda mijo? Ya ando trabajando. Bueno, ahí te va. No quería porque mi vieja no quería, pero anda paniqueada, pero este... Yo confío en ti. Tomo ya, se sabe en todas partes. Andamos divulgándolo. Ahí te va. La situación fue el día 21, ahí en Paseo del Pacífico, de la Delegación Sánchez Tahuada, aproximadamente como a las 9 de la noche agarramos un vehículo, un Nissan Sentra color gris. Iba saliendo de uno de los departamentos. El vato bajó, se subió al carro, iba a salir y lo abordamos. Porque ya nos habían dicho que le dicen el mentado negro, que ese era el bueno ahí. Lo abordamos y el vato traía una 1050 y traía un bloque de perico. Nos metimos... El vato traía las llaves de dos departamentos. Nos puso de que ahí en los departamentos... Nos dijo que si nos lo dejábamos ir, nos iba a poner ahí donde estaba todo el jale. Con tal que nos metemos en unos departamentos y agarramos dos armas largas y una corta. Nos metemos a otro departamento de otros edificios de ahí mismo y es donde tenían todo el jale. Tenían coca, cristal... Las cantidades las desconozco perfectamente. ¿Por qué? Porque si era mucha cantidad. Porque así como agarramos, salimos en friega. De ahí eran fácil como unos 5 o 6 bloques de coca. A lo mejor algunos 8 kilos, no sé. Eran como unas 20 libras de cristal y mota eran dos costales y un montón de bloques. Y luego tiros. Total que participamos nosotros, los 015, los subjefes y todo. Pues todo el jale lo íbamos a turnar junto con una unidad del grupo de apoyo. Y se le hizo el conocimiento a 038. 038 nos felicitó, buen trabajo. Todo iba bien. Y nos fuimos a R3, al parking de R3 para ver qué cantidades eran y cómo íbamos a acomodar el IPH, ¿no? Total que en esos minutos de que estábamos haciendo eso, que para eso ya tenía conocimiento hasta donde yo sabía era 038, le habla 03 Cabrera al jefe. A 015 en general le habla y le dice que el día 23 hasta lo que supimos que iba para allá en Friega. Total que el jefe nos dice ¿Quién le habló al 03? ¿Quién le habló al 03? Ya tiene conocimiento de esto, dice. Y dice que el día 23. Total que llega en chinga 03 Cabrera y pues nos dice que que dejemos sin efecto todo, que el jale lo teníamos que devolver. Para esto a lo que supimos 015 Helio del GOT, así como el jefe del GOT, Velasco, fueron los que pusieron las unidades de nosotros, las que caímos ahí. Fueron las que pusieron las unidades de nosotros y a su vez le indicaron a 03 Cabrera que se remara con nosotros para que dejáramos sin efecto esto. y pues nosotros por temor a que nos maten. ¿Por qué? Porque al saber al saber un mando de arriba quiénes somos pues nos van a poner, van a hacer lo que quieran con nosotros. Por eso accedimos. Dejamos ir al vato del carro, el carro hasta la madre, lleno, lleno el carro. A ese mentado negro. Entonces, pues ya todos nos desilusionamos de que las cosas, yo pienso que con esta administración van a venir igual. ¿Cómo pasó en la cifra? Van a venir igual. Y pues yo por mi parte pues yo ya no voy a andar metiendo trabajo, ya estuvo, ya es un cochinero, todos los mandos están bien metidos, todos, a como nos dimos cuenta. No todos, no, pero varios de los de arriba y de los importantes, pues, de los que no deberían, están bien metidos con el, pues resulta resaltar que la droga y todo eso era del mentado 20.